¿Y ahora qué? Y seguimos derecho, ¿no? Derecho, derecha o derecho, izquierda. Si no prestan atención, nos vamos a quedar aquí toda la noche. Jefe, ¿para dónde agarro? Pérez, ¿no ve que no podemos avanzar? Bueno, pero si es por lo de las luces, no vamos a ir a ningún lado. Además, hay un montón que fallan. ¿Pero qué te dice el hombre? Hola, sí. Por favor, comuníqueme con el director general. ¿Qué te dice el hombre? Señor director. Vega, espero que tenga una buena razón para haberme hecho bajar hasta acá.